y con esta música estamos de regreso aquí en más positivos por las pantallas de canal 30 teniendo nuevamente acá en esta sección tan querida por todos los maulinos la cocina con Valterini gordini así es como está muy bien oye que tenemos mira tenemos champiñones tenemos vinagre pimienta si tenemos lo que hay en una cocina normal a por si no lo sabía matías por si tu distanciamiento con la cocina es importante ver si hay unos champiñones queso mira eso sí oye vamos a hacer sándwich hoy día específicamente vamos a hacer un chacarero tú conoces el sándwich chacarero como el chacarero sándwich chacarero que tiene que ver con este sándwich de campo cierto que tiene básicamente carne poroto verde tomate vamos a mostrar los ingredientes aquí tenemos poroto verde ya cocidos porque se demoran un poco eso no papito no tenemos tomate tenemos tomate un ají tenemos ají también ají verde para poder sazonar nuestro sándwich el limón es para sazonar ahí el poroto verde también lo vamos a ocupar tenemos carne y tenemos mayonesa esto es básicamente el chacarero más la carne cierto y tenemos un sándwich fresco rico también bastante contundente para el invierno que sabemos que ya bajan las temperaturas y qué mejor que hacer un sándwich un elemento que nos permite cocinar rápidamente sin tanto escándalo sin tanto ingrediente y lo podemos hacer rápidamente en nuestra cocina incluso con un almuerzo rápido ahí con un vaso de jugo de agua mineral con cuánto vamos cuánto se invirtió para hacer esto y cuánto demora más o menos uy no tengo idea porque marcelino tú sabes que tenemos un canje ahí así nosotros vamos llevamos un par de carros de supermercado llenamos todo y nos venimos sí pero a ver son mil tres mil pesos por cuatro por dos personas sí donde marcelino serían dos mil ochocientos hay que decir oye vamos a empezar a cocinar entonces te parece matiz partamos vamos a dejar el fuego aquí teníamos encendido ya el teníamos el fuego encendía la llama la llama del amor a la cocina un poquito de aceite para la carne oye qué bueno este regreso de valterina si no no se esperaba la verdad que es repentino sí vamos a primero la carne pasamos los bistecs noticias que están ahí en el congelador por favor estas son de carne de guayú pero la versión chilena más conocida como vaca común y corriente tenemos aquí unos bistecs pueden ser congelados el tema de cocinar siempre tiene que ser divertido y no complicarse con cualquier tontería así es que si tienen así la carne congelada ningún problema si es carne que ustedes viste de una marca X da lo mismo en verdad así es que idealmente si tienen carne obviamente un pedacito de lomo no sé carne que todos podemos tener en nuestra casa puede ser vacuno puede ser cerdo también puede ser pollo en este caso tenemos de vacuno maravilloso si maravilloso si de murciélago también puede ser puede ser algún roedor que pase por frente de su casa cualquier animalito no la verdad es que hay países orientales donde comen otro tipo de animales y es tan extraño me imagino que para ellos que nosotros comamos que nosotros comamos vacuno como para nosotros es el hecho de que ellos coman otro tipo de animales Matías así es que tenemos ya un ajo aquí a medio pelar para que después nos digan en la casa que no pelamos ni un ajo en este matinal buena analogía gracias gracias vamos a bajar un poco el fuego acá oh se le anduvo si es que hoy día está con más poder el tema del fuego oye tú eres ávido del sándwich si si me gusta si vas a comer hoy día entonces si oye a propósito de comer estuve viendo el otro día la película el hoyo ya que es bien interesante la vamos a contar total la gente la va a ver igual dejémoslo como panorama de fin de semana no importa no pero vamos a contar que básicamente la idea es que la gente que está ahí confinada cierto recibe oye está un poquito apretada la sal recibe comida pero de la siguiente forma son prisioneros están en un hoyo cierto de forma vertical por lo tanto por lo tanto baja una mesa gigantesca con un buffet de comida increíble con pastelería con torta y de hecho es chistoso porque arriba los que están cocinando son como súper exigentes con la comida así que no puede haber un pelito nada entonces los de los primeros niveles obviamente comen a destajo a destajo pero cuando llega a los niveles más inferiores obviamente no va quedando comida y eso es una parte de la brilla entonces obviamente hay una vida en chacalero porque eso solamente lo hacemos nosotros aquí en el matinal ¿cuál es tu sándwich favorito María? me gusta el churrasco italiano churrasco italiano el típico clásico carne, tomate, palta y mayonesa sí ¿sí? ¿no has probado sándwich? eso solía en Concepción muchas veces pedirlo delivery ¿ah sí? con unos amigos de pensión ahí comprábamos y comíamos en la noche en Conza hay harta comida hay harto delivery se mueve harto el tema de la comida así que es una buena instancia para poder disfrutar ahí con los amigos en pareja con la familia y todo hay acá en San Javier igual hay harta comida de delivery sí falta a lo mejor ¿sabes lo que falta? más comida como gourmet pero grosera ya o sea como sándwich gringos por ejemplo con harta cebolla caramelizada con con queso cheddar con otro tipo de salsas con tocino ¿entiendes? o sea como sándwich hay más con otro tipo de ingredientes con otro tipo de ingredientes que no sea el típico chacarero tradicionales claro o el típico chacarero como lo que estamos haciendo acá que este va a quedar muy bueno con con otro tipo de cosas pero sin duda que que hay harta comida y eso se agradece en Talca en Talca está todo pasando dice que hay delivery de comida ahora aquí en San Javier lo que más lo lleva son las pizzas y el sushi la gente come mucho un día vamos a hacer sushi aquí en el ¿sabes? sushi sushi a mil sushi sushi a mil o sushi pleto sushi con bienesas sushi pleto oye vendían así como bajones baratos allá en Concio ¿no? mira esa ese lomo italiano por lo general tenían promoción de 3 por 3 por mil 3 no 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 un poquito más tarde ya o no efectivamente eran eran 3 por eran 2.500 sabes que no me acuerdo ya pero era económico era barato era precio estudiante curado era el más el más económico que tenían de hecho porque ya oye ¿dónde estaba esto en el barrio ahí universitario o era como más el barrio no no está en el barrio universitario ya no 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 estaba estaba más o menos en el centro así porque ya no tardaban mucho tampoco en la entrega ah mira si ayer estaba comida lo que se vende harto en Santiago como usted tú es comida italiana a domicilio así como ahí por el barrio pasta pizza pasta harta pasta lasaña harta pasta harta pasta harta pasta en Santiago sobre todo en la zona sur pasando Américo Vespucio Santa Rosa por ahí harta pasta sí en Linares no hay mucha pasta ¿no? no no está dura la situación no está muy dura la situación sí o puede que o puede que sí nadie lo sabe cosas pasan por esos lugares de nuestra de nuestra región oye hablando de delivery ha sido bien importante porque harta gente está pidiendo comida a domicilio con esto del COVID-19 sí tú sabes que bueno hay algunos los que están muy de moda últimamente que hayan muchos de hecho detrás tú lo comentaste hace un tiempo sí detrás de la catedral hay una serie de carritos de fútbol sí yo recuerdo la vaquita porque la vaquita nos atendieron muy bien ahí y nos regalaron una carne mechada que está muy buena Patricio de hecho que está en este momento siendo de coordinador de piso productor y todo acá se acuerda de la vaquita ¿te acuerdas ahí Pató? sí buena la vaquita y ellos están no sé cómo la estarán pasando en este momento con el tema de esto de guardarse un poco más con el COVID-19 bien ya tenemos acá nuestros porotitos están listos solo una repasada nomás a los porotos vamos a dejar ahí el fuego y la carne ya también está casi lista como ves un ratito nomás y ya podemos tener nuestro sándwich ahí listo para poder disfrutar la idea del sándwich es que sea sabroso contundente fácil de preparar y que sea plástico en el sentido de que uno puede agregar los ingredientes que quiera aquí no hay una ley que diga el sándwich tiene que ser así no usted agríguele lo que quiera póngale de hecho lo que quiera ahora por ejemplo estos mismos champiñones que vamos vamos a utilizar no necesariamente pueden ir no no necesariamente pueden ir pero nosotros vamos a agregar un poquito acá se me está sacando la carne y vamos a agregar un par de champiñones para darle más sabor ahí al fondo la verdad es que los champiñones hace un tiempo eran elementos bastante distantes de la economía popular sí pero ahora están en todas partes ahora ¿es más conveniente los que vienen en bandeja o esto sí lo que pasa es que el que viene en bandeja tiene un sabor mucho más real al champiñón estos como ya están ahí un poco en conserva en conserva cierto tienen un sabor diferente pero funcionan igual y la verdad es que estos platos estos platillos estos sándwiches estos emparedados uno los tiene que hacer a gusto es una de las pocas libertades que uno se puede dar en la cocina de hacer un sándwich como a ti te guste ponerle los ingredientes que quieras puedes hacer por ejemplo a esto agregarle tocino puedes agregarle pollo puedes hacerlo con dos o tres carnes como tú quieras y siempre va a quedar rico porque obviamente son platos bastante simples pero que pueden reemplazar un almuerzo y que es mejor comer esto que caer en la tentación de un arcos dorados por ejemplo o de cualquier otro local de comida deudosa procedencia vamos a dejar ahí los champiñones vamos a revolver ya un par de segundos más y estaríamos listos con esta carne bien dorada hoy tenemos acá lo más importante el pan el pan sí vamos a sacar un pancito la bebida pregunta Marco la bebida la bebida ya viene lo más importante dice que es la bebida el mejor acompañamiento sí claro que sí bien ya tenemos lista la carne como ves esto es muy veloz y vamos a sacar un tostador para que vean que esto es real aquí no estamos fingiendo como en otros canales que todo está listo todo está preparado no aquí somos de verdad vamos a tenemos este tomate ya lavadito y vamos a aprovechar de cortarlo mientras tanto para poder agregarlo a nuestro sándwich ¿cansarán los dos aquí o no? sí, sí ¿tú cómo te comas el tomate Marías? así en rodajas grandes sí, en rodajas en cubito depende al completo tiene que ser en cubito sí, claro pero en rodaja por ejemplo con un sándwich con queso así de simple vale la idea del sándwich es jugar a cocinar básicamente aquí no se necesita ser un cocinador experto ni nada de eso porque las preparaciones son simples pero sí la idea que yo tengo siempre con los sándwiches es que no sea por capas así me explico que las capas no estén tan separadas o sea que por ejemplo que tú puedas sentir a la vez el sabor del tomate del champiñón de la carne del ají que los ingredientes se vayan mezclando no ese sándwich como ese sándwich de comercial que está una capa de carne más arriba una capa de otra cosa de otra cosa sino que tiene que ir mezclándose todo para que tú puedas disfrutar de todos los sabores en el mismo en el mismo mordisco en la misma mascada tenemos tenemos aquí ajícito tenemos aquí ajícito el cuchillo se rehúsa a trabajar pero yo no como ají no como ají bueno vas a tener que comer ahora o no come sándwich no la verdad es que al octavo de pan de Matías no le vamos a echar ají gracias porque te queremos Matías eres parte importante para nosotros en este canal no sé qué sería de este canal sin ti ah sería lo mismo pero sin Mati sin Mati sí sin la síntesis el hombre síntesis claro vamos a dejar el pan para que se logre tostar sí parece que esta marraqueta lleva un par de días ahí en guarda estaba como el vino oye sí Marcelino que nos provee de de todos estos ingredientes pues compadre hay que decir algo de los porotos a que los porotos eran porotos de verdad o sea no estaban ni congelados ni y para Patricio fue una sorpresa también algún error de lectura productora un error de producción en la cadena ahí de producción hubo un error pero está bien está bien porque va a quedar con mejor sabor todavía unos porotos verdes de lujo de lujo sí como la salsa aquella de lujo sí ya vamos a comenzar acá entonces a armar esto como que te perdiste ¿qué va a ser? sí en algún momento en algún momento me perdí lo que pasa es que hace tiempo que no hago sándwich tú sabes que con esto de la de la pandemia por COVID hay que ir guardándose ahí ¿por COVID o COVID? porque el ministro por ejemplo dice COVID pero es que el ministro ¿quiere el ministro? que el ministro no, sí puede ser como usted quiera también ¿sabrá poner una vacuna el ministro? no, pero sabe vacunar muy bien oye vamos entonces con nuestro gran auspiciador Marcelino que ha tenido la gentileza de estos de estos productos con los que estamos utilizando para hacer los chacareros y también con todas las otras preparaciones que hemos tenido ¿cierto? en aquella oportunidad así es aquella oportunidad con con la chorrillana oye sí oye que le hemos dado vuelta a la chorrillana porque quedó muy buena sí la verdad es que fue bueno supermercado Miraflores Marcelino en calle esquina Miraflores con sargento Aldea ahí usted podrá encontrar una gran variedad de productos que Marcelino tiene a disposición para ti de la comunidad para mí para ti para ti que estás en tu casa también bebidas gaseosas energéticas agua mineral conservas verduras champiñones como estos por ejemplo frutas también también no olvidarse de la parte de la de la comida saludable claro así es que el supermercado Miraflores entonces una excelente alternativa para que usted coma y consuma también productos locales de un supermercado no de cadena siendo que de un emprendedor de aquí de San Javier de nuestro de nuestro barrio ya seguimos entonces vamos a armar este de San Cuchito tenemos aquí el tomate cierto con esa música con esa música vamos a agregar los porotos verdes que eso no le vamos a echar a este ese es para otro sanduich poroto verde y le damos aquí la tapa y se me perdió la mayo que está por acá lo que sí me he dado cuenta que aquí en el Maule son tacaños con la mayonesa en los locales de comida yo que vengo de la Gran Capital me acuerdo que allá son peores de ese marco allá en la Gran Capital no allá yo me acuerdo que en los locales le echaban así una capa de mayonesa con una espátula aquí yo le eché así Santiago Oconse Style Arta Mayo ahí mayonesa Arta Mayo no es tanta dice Patricio nunca es tanta mayor bien aquí tenemos entonces un clásico simple sencillo bonito rico y nutritivo chacarero al siguiente al otro pan no le vamos a echar aquí Matías para que tú puedas comer para que veas que te tenemos cariño gracias poquito pero cariño me imaginaba oye y con esto terminamos y nos vamos a una pausa vamos a una pausa no en realidad nos vamos al programa pero terminamos nos vamos al programa hagamos el otro y nos vamos hagamos el otro sándwich y comerte caché ya yo aquí le voy a probar el otro sándwich porque los chicos siempre a esta hora ya prácticamente mediodía ahora almuerzo hace hambre cierto y qué mejor que pasarla con un rico sándwich oye el sándwich se ha convertido antiguamente era como un plato así de gracias Matías qué comedido eres era un platillo muy complicado como de bajo nivel ¿no? a un sándwich pero ahora con esto de que todo puede ser gourmet hay varios emprendedores que se han dedicado a hacer sándwich así por ejemplo por ejemplo de pescado con otro tipo de carnes también empresas que se han hecho conocidas por hacer hot dogs con unas salchichas pero increíble hay un local que se llama Hox Cerdos en Santiago que por mucho tiempo fue lo mejorcito que había para comer completo porque era una salchicha no como esa que uno compra 7 o 5 por 500 pesos en el supermercado sino que eran salchichas de carne de verdad con ingredientes de primera y la verdad es que era una maravilla poder comer ahí en esos locales un sándwich así o un completo o un ase italiano o lo que fuese con excelente excelente calidad así es que se ha ido reinventando el sándwich y también este va a ir sin sin aljimati solo para ti Matías gracias o sea hay alguien más pero no te vas a comer el sándwich solo no es demasiado muy contendente si un sándwich además que traje almuerzo así que ah ya que te hizo tu madre hoy día Matías o sea ayer me imagino creo que son tallarines no creo que la tía se levante temprano a cocinarle o el papá al niño maravilla a veces Alexis Sánchez si acá tenemos un plato lleno de sabor lleno de de la magia de la cocina para poder disfrutar en familia con amigos una tarde de cine por ejemplo acá empezó a llegar allá la gente a mirar el el platito aquel si empezaron a aparecer por ahí algunos ah con la nariz levantada que se cocina hoy bueno eso se cocina hoy un muy buen chacarrero para que pueda disfrutar usted en su casa cocínelo con su familia vamos a separar aquí Matías yo te voy a dar el gusto de cocinar lo vamos a partir ya si Matías es como un hijo para nosotros amigo soy el catador tú eres la versión la versión pop del catador esto no debería quemarme esta vez no deberías tener ningún accidente ni incidente compañero porque Matías en una última oportunidad algo malo le pasó está bueno excelente excelente muy bien ha sido otra vez donde lo hemos logrado lo hemos logrado en la cocina de más positivo solo para usted solo para usted que está en su casa y decía que puedo hacer de almorzar no se preocupe si la comida tiene que ser entretenida uno puede cocinar un plato de fideos en la casa y lo puede hacer de forma entretenida agregarle ajito un poco de comino un poquito de orégano tomate en vez de hacerle ensalada tomate pesquen los tomates córtelos ahí sáquenle la mayor cantidad de jugo posible échelos con un poquito de aceite normal o aceite de oliva los saltea con algo no sé un poco de zapallo italiano picado y listo tiene un excelente acompañamiento para sus pastas por ejemplo no se complique con la comida con la cocina tiene que ser algo divertido sabemos que no todos tenemos los mismos ingredientes en la casa a veces nos falta más a veces nos falta menos pero lo importante es entretenerse para alimentarnos nosotros y sobre todo alimentar a nuestra familia y a la gente que más queremos y pasar un grato momento en nuestra cocina y ahora sí nos vamos despedimos el programa para que Matías pueda comer tranquilo y nuestro amigo Camarita también pueda venir aquí a comerse un tocito de sal nos vamos que tenga una excelente tarde nos encontramos mañana en un mañana mañana en un nuevo más positivo que bien chau chau